Muy buenos días a todos, aquí nada de mí, y pues hablemos un poquito de Digimon Frontier. A ver, este video para empezar nace, ya que, hola Gazon, en uno de mis directos hablando, y pues terminaba saliendo que Digimon Frontier es casi como que olvidado, cosa que no sabía, porque es una serie que yo vi bastante en mi infancia, me gustaba bastante, recuerdo que pues me levantaba a las 6 de la mañana, súper temprano, antes de ir siquiera al colegio para poder verla, sencillamente. Y que se había olvidado, no sé, me pareció un poco malo, raro, se nació, nace este video sobre mis perspectivas, me estaba viendo varios capítulos del anime para poder hacer el guión, y sencillamente quiero dar mi perspectiva de la serie, serie que, como digo, le tengo un cariño increíble viéndola, sencillamente es igual de bueno de lo que recordaba, y pues, qué bueno que fue así, así que bueno. Sin nada que decir, que estoy viendo Hajime Noipo y Slamdang, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, el link demorado junto con mis otras redes y mis discores están abajo en la descripción. Empecemos con este video. Digimon Frontier. Como ya dije, es una serie que me gustó, que yo veía de niño, que aunque cuando era pequeño la pasaban a eso, de las 6 de la mañana me levantaba súper temprano, antes del colegio, para verla siempre y seguirla. Yo era fan de Digimon desde niño, me encanta Digimon Adventures 1 y 2, Digimon Tamers, y pues también Frontier, que pues, para bien o para mal, fue la última entrega de Digimon que yo vi en televisión abierta, y sencillamente me gustó bastante. Viejo, hasta tenía uno de los juguetes que, bueno, se quedaron en mi ciudad natal cuando me mudé, pero el punto es que es una gran serie, que yo le tengo bastante cariño, y que la recuerdo bastante con nostalgia, pero bueno, sencillamente como mencioné en uno de los estrellas, me dijeron que casi nadie habla de ella, casi nadie la conoce, y estuve buscando, y pues es verdad, también creo yo que se debe bastante a la sobreexplotación que tiene, pues, Adventures con Trick, Kizuna, ahora le van a sacar otra película, el remake que hubo también es de Digimon Adventures, y que pues sencillamente Tamers siempre va a estar ahí como la mejor serie de Digimon jamás hecha, con ese estándar siempre se va a ser recordada, pero Frontier, que es una muy buena serie, se ha quedado muy relegada, siendo que es una de las últimas que creo que tiene doblaje en español, ese doblaje antiguo, y como dije, la última que yo vi en televisión abierta. Así que bueno, vamos a ver esta grandísima serie, que me encanta, una serie que sencillamente la disfruto, y ver capítulos para hacer este video sencillamente fue como recordar a mis niñas en todos los aspectos de esa palabra. Así que vamos a dividir este video un poco en la trama, el cambio, porque es un cambio muy importante, quiero hablar de él, los personajes, y sobre todo quiero hablar del final. El final me encantó, es uno de los mejores que yo los considero de toda la saga. Así que con esos cuatro puntos, empecemos. A ver, sí, la trama es la misma o muy parecida a las anteriores Digimons, y aunque no me he visto la última saga, pues siempre es la misma. Hay un Digimon malvado, pasan cosas, y pues el mundo digital necesita a los niños elegidos. Eso, sencillamente, siempre va a pasar. Pero aquí la trama es un poquito más curiosa, llamémosle curioso, no quiero usar otros adjetivos oscuros a la mierda, es curiosa, ya que la destrucción del mundo digital es palpable. Me explico, en otras temporadas, y hablando siempre con las anteriores, se dice que el mundo digital está en peligro, que el mundo digital, todo eso, pero el mundo digital como entidad nunca se vio fuertemente amenazada. Sin embargo, aquí en Frontier vemos que el mundo digital como tal está desapareciendo. Vemos cráteres, como varias zonas del Digimundo van desapareciendo, zonas que conocemos a lo largo de esta misma temporada. sencillamente es un cambio de tono y una perspectiva visual, un enganche visual que digo, muy fuerte, ya que tú conoces el Digimundo. Tal vez no es el mismo Digimundo que en Tamers o que en Adventures, pero tú estás muy interiorizado con el tema del Digimundo. Y el hecho de que te estén quitando eso, que te estén quitando el Digimundo como tal, sencillamente es jodido. Porque antes podríamos hablar de que el Digimundo desaparecía o sea en peligro, pero la identidad física, el mundo del Digimundo, nunca subo técnicamente en problemas. O siempre subo en problemas. Sí, y aquí estoy eliminando lo último que pasó en Adventures 1, que sencillamente fue muy apresurado y que sencillamente no se dio el trabajo como si se da en Frontier. Que literalmente llegamos a un inmundo hueco, bueno, hueco ya con varios pedazos, y que eventualmente van desapareciendo más y más zonas. Como dije, lo más doloroso de todo esto es cuando zonas que tú conoces, como en mi caso fue el Valle de la Resurrección, de la Vuelta a la Vida. Sencillamente ese momento me dolió bastante cuando era niño y cuando volví a ver el capítulo para hacer este video. También, porque es una zona que ya conociste, y también por todo el flashback o todo el background que tú tienes, de que es literalmente la zona en donde los Digimundo nacen, sabes su importancia en cada una de las temporadas, y el choque sigue siendo jodido. Entonces, todo eso está perfectamente estructurado, perfectamente hilado, y es una de las cosas que motiva bastante a la trama de la serie. Eso por un lado. Por otro, sencillamente tenemos el hecho de que aquí el enemigo literalmente fue un Digimon. Bueno, me explico. Antes, sencillamente sí habíamos tenido enemigos Digimons, pero la trama que se presenta aquí, el hecho de que hay Digimons humanos, Digimons bestias, que sí, lo habíamos tratado en otras series, o bueno, lo habíamos visto, lo habíamos tratado, visto en otras series, que sí, obviamente hay Digimons más humanoides que otros, o sea, no me puedes comparar a Angemón con Cauterimón, por poner dos ejemplos fáciles de decir. Sencillamente, el hecho de que veas que hay discriminación, que hay todo ese tipo de cosas, sencillamente estuvo muy bien. De hecho, creo que es algo muy lógico. Al fin y al cabo, se dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero siempre he escuchado este dicho de que todos somos iguales, pero no somos más iguales que otros. Y esto va completamente al caso. También la historia es jodidamente increíble. Creo que de niño, y ahora que lo vuelvo a ver, sencillamente es una de las mejores historias de Digimons en el sentido de trasfondo. Me explico. Aquí se menciona que hubo 10 guerreros que batallaron con un gran mal y que eventualmente salvaron al Digimons de su propia extinción. Luego sabemos que este fue Lucemon, pero toda la historia de que estos 10 guerreros se convirtieron en DigiSpirits, luego 3 ángeles, 2 humanos y un bestia, literalmente se quedaron con los DigiSpirits para guardar la paz, pero que el bestia, al ser eso, de la entidad más discriminada en el Digimundo, sucumbiera a la tentación de Lucemon o Luciferimon. Creo que era Luciferimon. No, era Lucemon. El hecho de que literalmente Kerpimon se fuese corrompido por este que empezase a hacer su propio plan de absorber el mundo digital fue algo muy bien ejecutado y aún así me pareció un poco desperdiciado. Esa es una pequeña crítica también a la serie porque pudo haber sido más viejo. Me hubiese encantado. No sé si hay en otros medios manga, novelas ligeras, audio libros, en algún videojuego. Eso no lo sé, pero me hubiese encantado ver la batalla entre los días guerreros y Lucemon. Hubiera sido épico, de esas historias que me encantan. Entonces, resumiendo todo esto, Frontera tiene un aspecto visual muy único, muy diferenciador entre este y otras sagas o bueno, otras entregas de Digimon que es literalmente el Digimundo desquebrajado. Tienes toda esta trama o todo este shock que sencillamente vemos que el Digimundo, la entidad como tal está siendo destrozada y sencillamente tenemos una historia que es el de Los Ángeles, el de Lucemon, que sencillamente es una de las mejores backgrounds o llamarlo como quieras de toda toda la escena de Digimon a mi punto de vista. Es increíble cómo se hace. Lucemon es literalmente hace su referencia a Lucifer en todos los aspectos de la palabra. Un ser que tienta a Carpimon que lo obliga a matar a capturas a Angeuomon creo que era y pues eventualmente mata a Cephemon. Todo, todo, todo. Todo es increíble. Y sencillamente también los personajes son muy buenos y bueno ahora sí hablemos de los personajes de Digimon Frontier. Pero antes de hablar de los personajes quiero hacer ese pequeño pequeño entre comillas ya saben cómo soy este para hablar del cambio. Creo que lo que más ha criticado o la gente que usualmente critica esta serie porque lo digo porque sencillamente cuando yo la vi en televisión entre mis amigos era lo que más les molestaba y no sé hasta qué punto es la opinión general pero es con lo que yo siempre he escuchado es sencillamente el cambio de que ya no hay Digimon acompañantes y que pues sencillamente los personajes los protagonistas sencillamente pueden llegar a ellos mismos y evolucionar o convertirse en Digimon. ok mi idea con eso me encanta me encanta en muchos aspectos es sencillamente una forma muy diferente muy como decirlo propia que te apropias de todo esto es una identidad al fin y al cabo esto es lo que lo hace diferente a tanto a Digimon Frontier como de Digimon Adventures de Tamers de todo esto y aunque si en Tamers también había una fusión entre humanos de Digimon esto no se daba como tal en el sentido que era una fusión en Frontier es literalmente te conviertes en el Digimon no te fusionas con algo utilices el DJ Spirit para hacer este cambio y como digo a mi me encantó ya que no solo es diferente está muy bien narrado y sobre todo es importante en la trama de la historia porque hubiese sido muy diferente o hubiese sido muchísimo peor si es que no sé tú llegabas y decías oye me voy a convertir en este Angemon y usabas un Digibice para convertirse en Angemon y en toda su cadena evolutiva no eso si no hubiese sido correcto y creo que ahí si lo hubiesen cagado un poco pero no lo hicieron literalmente utilizaron la misma historia los Digi Spirits la historia de los 10 guerreros que salvaron al Digimundo y sencillamente es lo que más me encanta de todo el hecho de que mientras vamos más vamos viendo esta a los protagonistas crecer vamos viendo sus habilidades sus evoluciones es literalmente volver a ver estas entidades tan antiguas tan cercanas y literalmente es lo más cercano que veremos a ellos que alguna vez se enfrentaron a los Semon como tal sencillamente este cambio fue el que más me gustó es el cambio por el cual yo siempre estaba metido es el cambio por el que si lo voy a decir de pequeño era mi saga favorita porque sencillamente los veías y yo decía yo también me voy a convertir en un Digimon yupi yo de niño inocente y estúpido pero es que así era me encanta esa forma de hacerlo y como digo es algo tan ligado a la mismísima trama que funciona bastante y eso también hay que dar un puntazo que los diseños de los Digi Spirits sobre todo de los protagonistas son God todos todos y cada uno de los seis sencillamente me encantan que sí que tal vez en los Digi Spirits enemigos puede haber un diseño u otro que no te gusta cada quien con sus gustos pero sencillamente me encantaron todos los diseños de los guerreros y sinceramente también y hablando de este cambio el hecho de que hayamos podido tener a diez niños elegidos pero sabes nos quedamos con seis porque literalmente que Arpimon tenía bajo su control cierta cantidad de Digi Spirits los cuales corrompió y utilizó para traer a los guerreros al mundo nuevo pero sabes como villanos o bajo su propio control es algo que me encanta es literalmente ver o lo más precioso es ver a un niño elegido malvado por así decirlo bien hecho y que sencillamente vamos a tener que derrotar y no evangelizar como se pasa en la mayoría de casos sobre todo en adventure 2 incluso aquí pasa también con este Koji entonces sencillamente el cambio fue para bien el cambio estuvo brutal también la ejecución fue tremenda como digo cada momento en el que los protas encontraban un Digi Spirit es uno de los momentos más épicos sencillamente toda la serie las fusiones que hay entre los Digi Spirit también es increíble y aunque traen a colación un pequeño problema y es que literalmente aquí Takuya y Koji son los únicos que eventualmente pues terminan siendo útiles para dejar a la mitad de la serie pero aún así no pueden dejar que era épico esa transformación eran épicas pero bueno no se puede obtener todo creo yo y aún así como digo la serie funciona a las mil maravillas es un cambio que le da su propiedad como fue el hecho de que en Tamers tuvieses las cartas para poder darles equipamiento o hacer revolucionando Simons aquí tenemos que los Digi Spirit podrá gustarte más podrá gustarte menos lo que sí sencillamente es el hecho de que básicamente está muy bien ejecutado muy bien analizado y es argumentalmente es impecable para ti gustos son gustos pero al César a lo que es del César esto es increíble los personajes como dije este sencillamente aquí los más importantes siempre van este pues Takuya Koji y Koichi vaya nombres sencillamente pero bueno nombres japoneses para variar sencillamente y sí lamentablemente como ya mencioné los otros tres se quedan muy relegados tirando para la parte final de la serie pero bueno sencillamente nada es perfecto aún así contando estos tres personajes cada uno tiene su propia historia tenemos a Takuya que pues sencillamente era un hermano que se sentía avergonzado o no se sentía tan apegado a su hermano que se va un día de hecho en el cumpleaños de su propio hermano se va al día inmundo porque sencillamente no sé qué pasa muy bien por su cabeza de prota de que sí yo soy esto y soy independiente y no necesito la familia pero en el transcurso de la misma serie se da cuenta de que extraña a su familia que fue un mal hermano y de hecho quiere ser un hermano para ¿cómo se llama más? para Tommy discúlpenme por eso mismo por esta sensación tan rara que siente de que le falló a su hermano y sencillamente está muy bien de hecho mi capítulo favorito de toda la serie es cuando él regresa como una versión corrompida este suya al mundo humano para intentar evitar que se vaya al dimundo y poder quedarse con su hermano su familia y todo eso pero obviamente se da la sensación de que sí tal vez este deseo nació de pues la pura envidia del puro recelo de sencillamente o bueno más que envidia o recelos nació del puro aburrimiento de decir oye no quiero saber que en el compañero de mi hermano me piro vampiro pero sencillamente es algo que tiene que hacer ahora tiene esta responsabilidad tiene que cargar con ella muy bien muy increíble Tommy por su lado también es un personaje que me gusta bastante toda esa faceta de que fue un débil fue bulleado pero al final logra suproponerse a ellos logra incluso salvarle el pellejo a sus dos bullings que hey viejo como no le dices un machetazo a estos dos imbéciles pero en fin cosas de Digimon que siempre amor y paz y no machetear gente lamentablemente también como digo todo el tema de este de JP y de este Zoe pues sencillamente estuvo muy bien Zoe al ser una niña un poco más extrovertida JP siempre siendo dejado de lado por todo el tema de sus aspectos físicos conmigo estuvo muy bien pero sencillamente la historia que más sobresale sin ninguna duda es la de Koji y Koichi ya que ambos son hermanos hermanos que sencillamente a ver voy a poner esto en palabras simples tú cuando ves esto de niño no lo vas a notar ni cagando lo vas a notar porque esto ya es algo que yo me enteré muy de adulto y es que en una sociedad y sobre todo en la japonesa cuando alguien cuando te divorces es muy normal que no vuelvas a ver a tus hijos o sea si es que un padre pierde la custodia aquí la custodia es total es decir si es que pues ya no ves a tu hijo no te importa por alguna extraña razón que no logro entender pero así funciona la ley ya ya entonces el hecho de que cada uno se haya quedado con un hijo y que sencillamente el padre o la madre no hayan querido contactarlos y que sencillamente Koji haya nacido en una buena casa porque se casó con su padre y bla bla sencillamente es algo que duele pero que actualmente no sé por qué tal vez porque soy adulto o algo me duele más el hecho que hayan separado a estos niños el hecho que Koichi tenga tantos resentimientos por el lugar al cual le tocó llegar huevón eso me parte del alma en muchísimos aspectos me encanta como al fin y al cabo Koji se entera de su existencia se da esa relación de hermanos como al final Koichi está muerto o está literalmente en el limbo y que sencillamente su alma ha venido acá al mundo este mientras en el mundo real vive sus últimos minutos de vida sencillamente es algo que parte sobre todo la relación que hace con Koji como digo de hermandad que al final se va increíble en muchos aspectos como los seis protagonistas estaban muy bien pero sencillamente Takuya está muy bien escrito y Koji y Koichi se llaman las palmas sinceramente aquí la historia de estos dos hermanos es God en muchos aspectos pero no solo de protagonistas para la serie y es que aquí los villanos también son increíbles como ya mencioné este a los como se llama este a los antiguos guerreros estaban muy bien como villanos todo perfecto aquí mis más sinceras este bueno el que más me gustó obviamente fue Mercuremon no sé por qué el desgraciado me daba un más rollo total desde que mató a Sepharimon que tenía su código y que el tipo literalmente me parecía OP no sé de niño me daba cosa y de adulto me sigue pareciendo muy importante aunque su relevancia y escritura es muy corta y aquí obviamente el más emblemático dentro de estos quitando obviamente a Koichi es Krum Krum Blemón yo de niño siempre le llamaba Orkum no sé por qué pero es Krum Blemón y es que el tipo literalmente es el muro el muro a vencer sencillamente aquí no hay forma de vencerlo el tipo se roba dos y Spirits tenemos que hacer un gran plan es literalmente el primer gran muro a vencer y cuesta horrores 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 vencerlo sencillamente es la definición del primer gran enemigo que nos jodió a todos y que si disfruté bastante cuando terminamos recuperando los Spirits que él nos robó y que eventualmente Pierre este verlo morir después sencillamente Carpeón es otro personaje toda su historia toda la forma en la que él es literalmente pues corrompido puedes decir que es un poco simple no lo sé pero sencillamente él trae a la mesa toda esta discriminación que se da entre los y este entre pues los digamos bestia y los digamos humanoides pues es algo como dije que me encanta que él no se sentía muy a gusto que de hecho cuando tienes un grupo de tres todos son humanoides y tú eres bestia y quieres implantar cómo decirlo códigos o leyes a favor de los bestias y ves que sencillamente ese Farimón o Farimón no te no te dejan hacer una mierda pues sencillamente cala tal vez sus ideas eran malas puede ser pero huevón que al menos te digan al parecer que había un huevo de mala comunicación que sencillamente desembocó en toda la caída de este de de Carpimón que sencillamente me encanta y sencillamente esa línea evolutiva es de mis favoritas desde que lo vi en la película de Demon que sé que es una mala película por todo lo que pasó pero aún así cuando lo vi por primera vez ahí como ese enemigo me encanta también la línea evolutiva de vamos la línea evolutiva del Mamontai este era de mis favoritos sin ninguna pero sencillamente es eh se Lucemon discúlpenme que casi no me sale el nombre Lucemon está está o pego los caballeros reales son más que nada una anécdota al menos bajo mi punto de vista imponían no lo pudimos vencer eran muy poderosos pero aparte de eso no no eran más que eso de personajes pero Lucemon el desgraciado se burla de ti es literalmente la razón de todos los males es quien este corrompió a Carpimón el desgraciado literalmente es el Aysen de este mundo y lo amé por eso todo lo que implicaba querer destruir un mundo real el tipo sencillamente es la misma representación de Lucifer querer absolutamente todo para sí mismo ya obtuvo todo el de mi mundo y todo ese código para pues ser libre y poder destruirlo todo que le queda ya no existe mi mundo que más hay mundo humano vámonos para allá sin asco sin ningún reparo el desgraciado me encanta en todo el aspecto de la palabra sencillamente personajasos aquí obviamente me estoy quedando bastante corto no he hablado a fondo pues de los protas tampoco que Carpimón Lucemón son increíbles los otros este Die Spirits Malignos tienen lo suyo pero es un poquito más la anécdota de los otros dos que no he hablado pero aún así son grandísimos personajes y sencillamente me caen muy bien algo que si o si le voy a reconocer a esta serie para siempre es que todos todos tenían un carisma increíble cosa que a día de hoy no es para nada fácil hacer y sencillamente me encantó eso ¿por qué? pregunta seria ¿por qué todos los finales de Die Spirits Malignos a veces son un clavo en el corazón sé que hay una excepción Sabers pero aún así al menos lo que yo he visto ¿por qué cada vez que terminan termino llorando? pregunta seria ¿al creador de Dimon le gusta hacer llorar a niños? ¿es un fetiche raro? ¿o qué carajos? ya sabía que iba a llorar en ese final era algo a lo que Dimon metía completamente con su rapión así y viéndolo de adulto no sé tal vez me choca más o algo porque literalmente vemos la salvación o la no muerte de Koichi y es que es un personaje que me agrada bastante un personaje que había sufrido que había sido corrompido por la misma oscuridad pero aún así el tipo logró redimirse en ese aspecto pues sí muchos me dirán no necesitaba redimirse porque pues no se hizo malvado o no era malvado sí tiene sola razón él no era en ningún momento malvado pero sencillamente fue corrompido hizo actos malos así llamémosle mientras estuvo corrompido y por eso digo que se pudo redimir y es que al final el plot de que pues se está muriendo literalmente lo que tenemos aquí es su alma es algo que coló bastante y sobre todo ya al final final cuando después de la pelea contra Lucemon regresamos al Dimundo vemos que todo se está reconstruyendo fue muy bonito porque como ya dije al principio de todo esto el Dimundo siempre ha estado ahí siempre había sido esta entidad que era inamovible podríamos se podría cambiar la forma la dinámica del Dimundo como se ve pero el Dimundo como tal siempre estuvo ahí y aquí lo vimos desaparecer de a poquitos de a poquitos lo hicimos lo hicimos tan de poquitos que sencillamente dolió bastante y eventualmente pues nos lo quitaron todo todo el Dimundo y pues verlo reconstruido fue muy satisfactorio ver ahora si a los 10 guerreros como tales con sus personalidades originales sin corromper ayudándonos fue increíble como ya mencioné y sencillamente fue como que el cierre es decir ok ya está ya se acabó no y sencillamente no creo de hecho espero que no se haga una secuela o algo así porque aquí ya los guerreros están conscientes ya salvaron el Dimundo y nosotros los humanos o bueno los protagonistas para bien dicho van a regresar a su mundo a hacer su vida cada uno de ellos tenían sus problemas aquí sencillamente mencioné muy por encima este algunos pero cada uno logró lidiar con sus propios problemas y sencillamente fue muy bonito verlos regresar y ya hablemos de la parte en la que me se me parte el corazón y es que literalmente cuando están regresando les dicen de que pues aún hay chance aún se puede salvar Hoichi y ya yo estaba ya llorando ya me estaba viendo ya la estaba viendo negra ya la estaba viendo negra en el sentido de que veía a Hoichi en la sala de esperar y tal veía llegar a todos literalmente se no falle se no falle hueón se no falle y aún así aún sin el el como decirlo la tapadera de un niño de fue de nostalgia de que lo vi por primera vez viéndolo ya sabiendo que al final sobrevive la escena está bien planteada te da la sensación de que en verdad puede morir de que es pero aún así te da la esperanza los niños elegidos es lo que hacen hacen milagros y aquí es este es el milagro de la serie logran en un acto de pues al final vamos a terminar perdiendo nuestros digibytes porque así siempre va a ser pero aún así vamos a poder recuperar a nuestro amigo regresarle esa alegría y como digo esto es lo que más me encantó de todo sencillamente ver a estos niños crecer verlos ser tan diferentes y aún así todo todo es increíble siempre me ha calado y esto es a lo que me refiero con que siempre digo esto que siempre me cala por dentro todo el tema familiares y sencillamente ver a Koichi y a Koichi llegar a llevarse tan bien y que pues llegase para evitar su muerte o pues para verlo ya en la vida real y tener una relación muy estrecha como los hermanos que son y dijo ahí ya me compraste y aún así como dije es una escena magnífica en todos los aspectos de la palabra y eso sí las últimas o las últimas escenas de todos ellos ya este como dije integrados a la sociedad de que pues panas están haciendo las cosas bien han superado ciertos traumas como por ejemplo poner ejemplos rápidos Tommy ya no es tan puleado Takuya pasa un bonito cumpleaños con su con su familia JP ya tiene más amigos y aún así siento y aunque esto no lo dicen siento que los los seis van a poder reunirse van a poder ser amigos de aquí a cara al futuro amigos inseparables por todo lo que han tenido que vivir y es que eso es Frontier Frontier es una grandísima serie perfecta cerrada que mucha gente debería ver más me encanta y sencillamente me dio lastima de escuchar que no es tan apreciada como antes pero pensándolo fríamente creo que es mejor así en el sentido de que viejo están sobreexplotando tanto adventure que ya no sé ni qué pensar trip fue malo este el remake viejo no lo no lo pude aguantar me vi un poco y sencillamente dije esto no para eso me veo mejor este la la serie antigua quise una si fue bueno quise una si me gustó no sé qué tal vaya a salir la siguiente que va a venir pero bueno ya dejen morir a adventures y lo lo peor es que me da miedo es que una vez que muera dejen morir a adventures que ya le saquen tanto el juego que ya no sepan ni qué hacer pues va a terminar este van a comenzar con Tamers porque es el que más gente ama y todo lo demás y si es que todo eso pasa viejo prefiero que la gente termine olvidándose de Frontier para que lo dejen ahí como una isla esto que es magnífico que no lo prostituyan que no le hagan nada que me encanta una serie al cual puedo regresar y que no le han hecho absolutamente nada si lo dejas así yo feliz yo contento y sencillamente te lo afirmo te lo afirmo en todos los aspectos con su doblaje tan clásico con sus openings un ending que me encantan son mi favorito de todos de Digimon sin ninguna duda y pues Frontier para mí es eso tal vez no mi favorito no esto es una un popular opinión mi saga de Digimon favorita siempre será 02 pero aún así es una grandísima serie y tengo grandes recuerdos con ella y para ver este video también fue magnífico y tal vez no me gustaría que la postura pero me gustaría que mucha gente más la vea es un punto y sé que estoy siendo contradictorio pero espero que pase así que bueno sin nada que decir muchísimas gracias si has llegado hasta el punto like, comentado, suscribido todo lo que quieran nos estamos viendo en el próximo video el día de mañana con otro más bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima